nadie sabe escribir personas aquí aparte de ellos para empezar desde cero Erick, Jesús Ivonne no, la verdad ¿describir a una persona o cómo? sí, ¿describir a una persona? no pasa nada, no pasa nada si dicen que no yo ahorita les di el vocabulario y empezamos pues lo clásico ¿no? de Curly Hair ah, ya, ya vi una cosa ahí ya, ya noté una variación y Zafat, y Zagugli sí ¿cómo se dice? pequeño, ojos pequeños bien, 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 bien qué bueno que los escuché porque ahí me di cuenta de que tienen una idea pero este, la auxiliar está mal colocadito porque si no este sale ya entró Tau déjenme les explico chiquitillo, ¿sale? miren, vamos a dividir esto en dos vamos a dividir esto en dos ok apúntenlo en su libreta chiquitillos please vamos a dividir en dos está medio chiquito esta raya ok, ahí tenemos vamos a poner aquí has o have has o have aquí vamos a poner is vamos a poner am o vamos a poner are ok chiquitillos ahora les voy a poner cuáles son las que sí se pueden modificar y cuáles no son las las que no se pueden modificar porque hay unas que pueden modificar y otras que no ¿sale? esta no se modifica al contrario esta sí se modifica perdón esta sí se modifica y esta no se modifica van a decir ¿cómo que se modifica? si o sea que la persona se arregle o sea que que se va diferente que que ya se operó ah ¿sale chiquitillos? es siempre tan ocurrente ok sale has vamos a empezar vamos a empezar con has vámonos a todo lo relacionado a cabello ¿sale chiquitillos? por ejemplo eh long long que significa largo short que significa pequeño o corto ¿sale? luego tenemos curly que significa rizado muchos dicen chinita ok wavy cabello quebradito ondulado también quedaría ondulado straight que es lacio ok chiquitillos a todo esto le vamos a agregar hair long hair short hair curly hair wavy hair straight hair ok chiquitillos yes ok voy a hacer la primera línea porque todo eso va con hair ¿sale? ahora vamos a entrar aquí con déjenme checar primero eh ok color más hair color de cabello ¿sale chiquitillos? ahora voy a hacer la tercera línea ¿por qué? porque son cosas que se pueden modificar o sea hay tintes hay cosas y así ¿sale? lo que no se puede modificar es si una persona es rubia o eso va desde este lado ok chiquitillos aquí vamos a poner color plus eyes ¿por qué? porque hay pupilentes o sea hay lentes de contacto o sea te lo modificas aunque sea temporalmente pero hay una modificación ¿sale chiquitillos? ok has 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 freckles ¿qué significan? pecas moles lunares wrinkles arrugas aunque existe el botox pues pero pues ya la persona es arrugada yo risa y risa ¿no? ok sale chiquitillos vamos a otra línea sale big vamos a poner que el big es grande ustedes ya saben que big significa grande small significa pequeño ahora esto lo vamos a usar para eyes lips eyes the lips sale chiquitillos eso lo vamos a usar para ojos y para labios tiene labios grandes labios grandes ojos grandes labios pequeños ojos pequeños sale chiquitillos la última acuérdense que la nariz también la puede tener bien grande nose entonces se las escribo aquí big nose nariz ok ahora sí otra cosa que no se pueda modificar entonces se vienen más sale ahora más bien las que sí se pueden modificar son de este lado y las que no se van a poder modificar van a estar de este lado ok red red significa pelirrojo ok blonde significa rubio brunette ah no creo si lleva doble n o doblete brunette moreno moreno morena sale eso no se puede modificar chiquitillos o sea que aquí en México aunque se pinten de rubias son morenas ok chiquitillos vamos a empezar a poner la primera línea aquí cosa que no se modifica la estatura o sea puede usar tacones pero no no quisí que ya con eso seas alto o chaparrito ok short chaparrito chaparrita tall alto ay pues me acuerdo de un chiste que había un señor tan chaparrito tan chaparrito tan chaparrito que se iba cada rato a la frontera para que los policías se gritaran alto ay que mal chiste es muy bueno ay que mal chiste ok aquí chiquitillos age age es edad no como Belinda que ya se quitó edad ella me gana a mí por un año tiene 32 va a cumplir 33 este año ella dice que tiene 27 la edad no se modifica o sea que por ejemplo si dicen he has 30 years él tiene 30 años pero están usando el has el verbo de tener pero tener por ejemplo como si yo les digo he has a notebook él tiene una libreta o sea una cosa que se puede modificar la edad no se puede modificar puede ser que aparentes menos años pero eso es diferente sale chiquitillos la edad que otra cosa no se puede modificar aquí chiquitillos van a venir un montón de cosas ahorita ok está el fet está el fat está el chavi déjenlas de las traducciones fet es delgado o delgada sí ah pues yo dije gordo ajá el chavi significa llenito llenito y todavía hay otra chiquitillos está el plump plump de aquí entran los gordibuenos que o sea no llegan a llenitos porque están gordibuenos o sea que te pasas por unos 5 kilos nuestra nota pero te hizo bien sale chiquitillos este porque chavi ya es llenito o sea ya estás como que si subes otros 5 kilos más pues ya 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 estás gordito sale chiquitillos eh aquí tenemos eh whale field que significa fornido o fuerte fornido o fuerte ok chiquitillos tenemos tall y chop 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 ok chiquitillos um si es de edad media la persona allí age pusimos que que es edad sale chiquito voy a poner una línea divisora aquí para no porque estas de acá son complexiones sale ahorita les voy a poner un personaje a cada quien y cada quien lo va a describir les puse unos bien chidos jajaja esta va a dar risa de acordarme ok si es estatura promedio o estatura media medium high sale estas estas estaturas estándar o estatura media cuál es la de peruta la estatura media de una mujer un metro sí entre un metro cincuenta un metro sesenta por ahí ah entonces son más altos que tienes de peru eh de México aquí en México la estatura promedio es unos uno cuarenta y cinco uno cincuenta y tanto unos sesenta ya más de unos sesenta ya eres alto edad media medium age edad media nos vamos a a tipos de cara estatura no sí cierto edad media medium age edad media y hate de de cuál dices tú oh no no sorry pensé que lo había escrito más estatura media pero no ya vi que es edad media edad media no no te preocupes a todos nos pasa este hay otra este con half y half sale oval oval face round face y está el otro long face oval face es que va a tener que hacer acabo que ustedes ya saben que es cara ovalada cara redonda cara ovalada la de abajo luego tenemos square face que son para la gente que tiene la cara como cuadrada no sé si han visto gente así ya he escuchado yes and long face tiene la cara larga pero no ese es un dicho aquí en México como cuando alguien está enojado ahí tienes la cara larga pero no sé hay gente que tiene la cara largada he conocido tres personas así que no la tienen oval sino long long face hay operaciones sí lo pueden modificar sí sí lo pueden modificar y de aquí salen todavía más más cosas chiquitillos salen más cosas este pero esas son las más básicas apúntenlas porque ahorita les voy a dar un personaje a cada quien square face qué significa para cuadrada ok y square pants pantalones cuadrados sponge off square pants tenemos que apuntar nada más lo que dice no se modifica o sí se modifica eso sí eso sí pónganlo chiquitillos pónganlo porfa este mientras apuntan les voy a explicar por qué acá en Javi Haas puse color hair y acá por qué son pelirrojos rubios o moreno sale este déjenles explico qué onda ahí es diferente que yo diga she has black hair ella tiene cabello negro a decir como que de natural por ejemplo mi cabello así es negro natural así como lo tengo yo ahorita es natural y es bien difícil que aquí en México alguien tenga el cabello así demasiado negro a mí de hecho esto se me ve en reflejos azules en la luz cuando de ellos me conoció lo tenía entre pelirrojo como cobrizo cafezoso no sé cómo pero mi cabello natural es tan negro que en la luz no sé luz blanca o lo que sea se me ve en reflejos como azules como el equipo Rocket dicen con los tenis estos chiquitillos porfis voy a copiarlo quieren que les mande foto para darle su su este su personaje y todos puedan alcanzar a participar ok ya les mandé foto al grupo chiquitillos thank you welcome me dicen ustedes si se ve clarito si no para tomarles otra foto sale ok entonces voy a dejar de transmitir esto y voy a entrar a una carpeta un poco chistosa yo siempre salgo con mis ocurrencias así que no no voy a decir nada ok se las mando por privado sale y ahorita yo este les voy a les voy a enseñar a quién se están refiriendo a ver si los demás latinan a ver quién entonces bueno listos chiquitillos ya ok quien está escuchando una voz ardilla tan chistosa ok listos ahí te va a checar no se te envió ¿verdad? no estoy chico aún no me llegué ajá todavía no te llegué está frisada la pantallita para ver un chico yo estoy ahí ¿quién tiene ese audio chiquitillas? ¿eh? ¿quién tiene ese audio tan chistoso? yo es que me lo acaba de mandar mi novia oh miau 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 y me empecé a verlo todos tenemos alguien personalizado nuestro whatsapp a ver ay no se puede mandar yo quiero que sean estos porque esos están están curiosos ¿ustedes le van a mandar una foto a cada quien nos van a mandar una foto a cada quien ustedes nos van a describir quiénes ustedes van a atinar como a quién a quién me estoy refiriendo o sea nos van a mandar las descripciones o la foto no la foto ustedes lo van a describir ah ya ajá es que ahorita estoy tratando de la carpeta no sé por qué se frisa a ver voy a volver a intentar bien vamos a intentar otra vez a ver mándenme un hola chiquitillos ustedes a mi número de celular mándenme un hola para poderse los mandar ya va esta esta a ver ok ay no ay no fíjense los mando de mi cel porque de aquí de whatsapp no está funcionando vamos a hacer esto en grande listo ok lista de ellos ya está hecho ok se van a reír ahorita ay chiquitillos no 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 su teacher de repente si se pasa ahí le mandé mi hola a ver me dice si se ve bien si no para mandarte la diferente a ver ay teacher si no para ok llegó eric sale y bueno ahí va la tuya ok sale sigue ok si se pudo ver bien si no ya ya ahí está ya más clarita Ivonne este falta tabo vamos a mandar a tabo tabo ok a tabo le voy a poner a a a a a a sale quien más me falta chiquitillos dígame porfa Jesús ¿verdad? Jesús jesús antonio ¿verdad que sí jesús antonio ahí va quien más me falta chiquitillos este es ay ¿por qué me tocó ese? vamos a buscar dulce ¿sí? manda dulce ok ahí te va la tuya te va a tocar una vinchida ok listo chiquitilla ¿todos tienen? no la conozco ¿todos tienen chiquitillos? ¿ya? yo ya ya todos tienen ¿verdad? a ver dulce ya tiene Ivonne también ya tiene Gus ya tiene Eric Eric ya tiene ajá de ellos también y Jesús listos ya pueden empezar a describir nadie sabe quién les mandé el secreto le puedo mandar una pregunta por ajá por whatsapp tícher lo vamos a describir sí van a describir tanto lo que tiene como lo que no tiene déjenles digo algo chiquitillos aquí en la pizarra ¿ya la pueden ver? sí ¿ya la pueden ver? sí tícher ok miren antes de happy has acuérdense que has es para he she o it en este caso todos van usar has porque estamos hablando de él o de ella el have es para I we they you sale este van a poner she has long or short hair he has straight hair she has blonde hair o red hair o pink hair como he has big eyes she has round face ahora con el que no se modifica she is ustedes escogen aquí short she is 31 31 lo pueden dejar ella tiene 31 años 31 sale she is a fit she is medium height she is a singer pueden poner ahí este a lo que se dedica she is an actress sale chiquitillos ahí les dejo la pizarra chiquitillos 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 hola chiquitillos chiquitillos chiquitusalem chiquitivo chiquitillos chiquitillos Me está explicando a todos ustedes, número. Empezaremos con pelo, luego con el color de pelo y ya con eso. Ajá. Si es delgada, si es alta, pero aparte que she is, she is, she is. Y acá she has, she has, she has. ¿Sale? No entendí nada. Mira. ¿Cómo te explico? Pero, este, del lado izquierdo, déjate, encierro la bolita aquí. ¿Cómo se dice ella en inglés? She. She. Entonces, ahí la van a poner para todos, she has. Y ahora sí escogen lo de abajo, una sola cosa. Después vuelven a regresar, she has, y escogen otra cosa. Después se regresan, she has, y escogen otra cosa. Luego ya cuando acaben de eso, van a poner she o she is. Les escogen una cosa del lado derecho, o, y otra vez van a repetir she is. Hasta que comencemos en lo del pelo, le vamos a poner she has. Y cuando estemos en lo demás de cómo es, si es alta, o todo eso, le vamos a poner she is. Yes, porque eso no es modificado, no se modifica. Ok. Teacher, ¿puedo comenzar? Yes, you can start. Todos traten la ganancia. ¿Sí? I am there. I am there. ¿Saben qué falta poner aquí, chiquitillos? Si alguien es joven, si alguien es viejo. Es lo que... ¿Y en el cabello, cómo? ¿Cabello, cómo qué? Teacher, la maldita pregunta. Dame un segundito dulce, deja, respondo esto y ahorita sigo contigo. ¿Sale, chiquita? Es que tienen con el cabello, ¿cómo lo hacen, chiquitillas? Igual, she has, escogen la... O sea, sería el she, el has, y por ejemplo, si no tiene. Muy bien. Eso ya es... Bueno, si tiene, pero... Ajá. No sé. Por ejemplo, si es calvo o así, se dice bald. Calvo. Calvo o calva. Y si no se ve. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eres Jesús tú, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Ah, este, no, él es chinito. Ah, oh, hey. Oh, jajaja. ¿Sale? Entonces sería, he has... Curly. Curly. Hair. Acuérdate que todos añaden mi hair. Oh, thank you, thank you, thank you. Welcome. Ahora sí, Dulce, ¿qué me preguntabas, chiquito? Ah, ya sí. Y el hey. Las dos van dulce, las dos. Sí, el hair va después de curly, wavy, straight, or long or short. Sí, sí, Dulce. Esas dos sí son. Así que le pones she is, y she is también para el otro. Ok, Kimi, thank you. Welcome. Ah, y el hair, color. Ah, le pones este, el color de cabello, pero si es teñido. Si la persona es por natural, pelirrojo, le pones, is redheaded. Si es rubia natural, it's blonde. Si es moreno natural, it's brunette. Por ejemplo, Michael Jackson, en realidad, he was black. Él era moreno. Pero después ya era blonde, porque ya se hizo blanco, pues. Ya era white, pero no, su raíz era brunette, era como black. ¿My example? ¿Your example? O sea, ¿y este individuo? Ah, él es moreno. Brunette. Este individuo. Ok. Este personaje. Acuérdense que Will Build también entra para mujeres que son, este, fornidas fuertes. Oh, hoy faltaron Estefi y Mariana, ¿verdad? ¿Teacher comienzo? Ajá. Ok. A ver si latinan todos. Ok. He has short hair. He has mustache. He has black hair. And he is brunette. He is short. I think, I don't know. He is, I think, influencer. Oh, yes, he is. Doctor, yes. He is, sorry, he has straight hair. He has small A's. How do you say? Comedian, comediante? Comedian. Yes, he is comediante. Yes. Ok. ¿Alguien puede adivinar quién es? He's very famous, guys. Es muy famoso. Hace poco estuvo en Morelia. Ah, yes. Se le encuentra a ti, ¿no? Y en mimorelia.com. Uh-huh. Y se comediante. Te parece a una monita de caricatura. Ah, ok. Ya, muchas pistas. Ahí les va una. He feels he's very handsome. Ah, eso nos faltó poner en. Ah, yes. Siempre se cree bien guapo. Yes, dime. ¿Qué es? ¿Big o small el individuo? Este, de, 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 ¿qué? De, 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 de alto. Ajá. Sí está alto. Ah, entonces, Big. Ah, no, pero es para grande, ¿no? Ajá. Big es como para grande de cosas. Ajá. ¿Qué es lo que nos hace falta poner, chiquitillos? ¿Qué les iba a poner aquí? Es, ah, ya. Handsome. Tall, o sea, tall. Ah, sí. Sí, es tall. 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 Acuérdense que handsome es para hombres y beautiful solamente es para mujeres. ¿Sale, chiquitillos? Aquí le voy a poner man. Y aquí woman. No le vayan a decir handsome a una mujer porque le están diciendo, estás bien guapo. O, o como si ya estás bien, estás bien bonito a un hombre, pues, no. Ah, he's fit, maestro? Ah, chubby o, está como entre chubby y este, plump. Ajá. Bien, chiquitillos. No la tienen todavía a la de, a la de, de ellos, ¿verdad que no? Hasta gritan mucho porque dice, oh, I'm so handsome, I'm so handsome. Gritan, estoy demasiado guapo, muy guapo. Stop, stop staring at me, dejen de verme. No. ¿Por qué nací tan guapo? Why I was, why was I born like this? Se queja de su guapur. No, 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 no. ¿No saben quién? No, no. ¿Es un comediente? No. No, no, la verdad es que no. Lo conocen como dos formas. Bueno, ahí les va. Ya diles de ellos, ya, ya diles. No, 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 no. ¿Cómo usted me dijo? Ajá, porque tiene dos, esa es una y ahorita sigue la otra. Doro el explorador. Ajá, o lo conocen como Arnold Schwarzenegger. Algo así, no, 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 no. ¿Qué es? Se las va a mandar al grupo. Sí, seis. Se las va a mandar el que le mandé a... A mí me dio mucha risa ese día. A mí también no sabía qué poner. No, y todavía hay una peor, chiquitillos. Que bueno, ya les quedan cuatro minutitos para que terminen todos. A mí se hace que más bien este... Van a mandar al grupo la descripción de la persona que les tocó. Traten de adivinar. Y este... ¿Yo la puedo decir? Sí, dilo. Este... He has grown a high. He has grown a high. He has old face. He is tall. He is cubby. He is young. Y creo que ya. He sings... ¿Él canta qué? La mera, ¿verdad? No, no, ni siquiera sé quién sea, maestra. He is very famous. Es muy famoso because of her... Because of his girlfriend. Es muy famoso por su novia. No, no. No, yo no. ¿No sabes quién es? No. Ahorita vas a saber quién es. Porque me lo puso, pero yo no. Les voy a dar una pista a todos. Su novia se quiebra manzanas en la frente. Muy delicada. Cristian Nodal. Ya, 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 ya. Ya la supieron. Ya la supieron. Cristian Nodal. No sé cómo hace eso, Belinda, pero la verdad está complicado. Muy bien. Bueno, chiquititas, ¿alguien más que esté listo? Yo... Ok, te escuchamos. Bueno, she's a girl. She has a long hair. She has a wavy hair. She has a brown eyes. She doesn't... She doesn't freakless. What else? She has a oval face. A oval face. She's fit. She's a very famous. She's a very... Ah, se la fue. Influencer. YouTube influencer. She's Kika Nieto? No. No? I don't know. I don't know who's her. She's very famous here in Mexico. Es muy famosa aquí en México. She's a YouTuber. ¿Es una YouTuber? I have no idea. Sorry. Which one? That's it. That's it. ¿Quién? 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 No, preguntaba que qué hacía. O sea, YouTuber, pero comediante o... Los YouTubers no hacían nada. Yo tengo un canal de YouTube, Ticha. La YouTuber que primero se les venga la cabeza famosa. Kimberly Loiza. Ahí está Kimberly Loiza. Ah, sí. Yes. Ahí les fue. Los demás no mandan al grupo. Please, ya se va a acabar la clase. Nos vemos el próximo jueves, chiquitillos. Tengan bonita noche. Descansen. Soñen bonitos. Va a haber regularización. Sí. Va a haber regularización ahorita. Para los que se quieran quedar. Bye, guys. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Me. Bye. Bye.